Muy buenas a todos chavales, aquí CarlosAmon97comentando y esta vez os traigo un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a enseñar el mapa de Camino de Sangre con Nacted Room, esto no es un live, es un postcomentado y bueno quería daros las gracias porque ya somos mil suscriptores y bueno intentaré traeros el especial dentro de poco, es que no he tenido tiempo para grabarlo, lo siento mucho, he tenido muchos exclámenes, mañana tengo sociales y quería prepararlo bien. Cositas, bueno aquí vemos el excavator, han empleado esta zona de, si recordáis que Gears of War 3 estaba más cerrada, por aquí salimos y tenemos el arco, ahí arriba aparece el tren, por aquí arriba tenemos otra zona en la que se llega a la misma zona donde se ha espaneado, aquí lo veis. Hay veces que pasa el tren por ahí arriba, por las vías, luego lo veréis, aquí tenemos la siguiente caja de munición, aquí detrás tenemos un huequecito que no lleva a ningún lado, solamente abre la zona para llegar a las zonas incendiarias. Que están ahí detrás, ahora lo veréis, aquí hay un mapa, no sé qué cositas por aquí, mesas y todo esto, aquí tenemos la zona de Gears of War 3, es un maldice, por donde saltábamos igual que aquí, ahora tenemos, bajamos abajo donde estaba el sniper, ahora está un escudo y allá al fondo está el boomer, aquí vemos el escudo donde estaba el sniper, ya no hay sniper, es una lástima. Bueno, bueno, por ahí arriba se subía por las piñas, por aquí subimos y han expandido la zona detrás del respawn de los CGO, creo que eran al principio, en la primera ronda. Aquí lo vemos, las escaletitas estas. Aquí estaba intentando atravesar el cristal ese, pero no, no se atravesa, son irrompibles. Aquí tenemos el scorcher en las llamas, en la zona ampliada, como la veis, hay un camión, agua cayendo y todo esto, no se, aquí puede haber un misterio seguro, hay que buscarlo, pero probablemente lo haya. Aquí el respawn es exactamente el mismo que el de Gears of War 3, no han cambiado prácticamente nada, un par de cosillas por ahí, pero poco. Aquí tenemos el salto ese de Gears of War 3, aquí tenemos la siguiente caja de munición, no hay más cajas de munición en todo el mapa, ahí habéis visto parar el tren. Aquí abajo tenemos la Brickshot, y aquí tenemos el Busca, esta zona la han dejado igual, la han quitado esta zona, de escritorio, es un escritorio o algo así. Aquí tenemos el Busca, aquí tenemos una bajada, y han ampliado la zona hacia arriba, hacia donde se cogía el abuelto, que en el Gears of War 3, toda esta zona la han ampliado. Aquí está el Busca, bajamos por aquí, y llegamos a la zona del medio, donde se situaba el scorcher en el Gears of War 3, pero ahora han metido un boomer mucho más cerca del medio del mapa. Y ahora vamos a subir por la zona de las zonas incendiarias, aquí las veis tiradas en esta especie de zona de comedor. Aquí las veis, y bueno ahora el aspecto me estaba diciendo ahí que fuese hacia una especie de piscinilla que hay ahí en el otro lateral. Entonces, intenté darle con el Brickshot, pero nada, nada, vamos, ni siquiera lo intenté así, si, si, si lo intenté. Y bueno, me fui hacia la zona que me dijo Artest, y quería hacer en plan de ir como si fuese un siniestra ahí, y al final me reventó con el Busca, ahora lo veremos. Por ahí estaba esperando hasta que pase un tren, ahora pasa, y como iré, se oye gente gritando dentro del tren. Y bueno chicos, aquí se acaba el vídeo, ahora me mata este room y me baila. Y bueno, esto ha sido todo el vídeo, espero que os haya gustado, like, comentad, suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo, que probablemente será el especial. Así que nada, adiós. Gracias.